Y el Ministerio de Seguridad con el Gobierno ha iniciado en Colón actividades deportivas y recreativas para mantener a los niños y jóvenes en actividades sanas y lejos de las calles. Delfia Cortés. Estrellas de Colón en el Estadio Armando Deli Valdés como una iniciativa para dar esparcimiento y sana diversión a niños y jóvenes. El Proyecto Social y Deportivo es una iniciativa de este Gobierno que consiste en implementar un torneo de fútbol en los seis distritos de la provincia de Colón y estará conformado por 132 equipos y más de 1.500 niños con edades entre 9 y 13 años. Las estrellitas de Colón Mundial del Barrio, donde van a tener la participación de más de 1.500 jóvenes en tres categorías, 9, 11 y 13 años. Muy importante trabajar con los jóvenes, activar la prevención y yo estoy seguro que esto al final son resultados positivos. La iniciativa forma parte del Plan Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad Pública con respaldo del Gobierno Nacional y las autoridades de Colón. Acuérdate que estamos en prevención y estos niños precisamente a través del deporte que convivan, que sepan lo que es solidaridad, que estén juntos, ¿verdad? Porque trabajar en equipo directamente con el Ministerio de Seguridad, la Gobernación y todos estos estamentos. Agradecemos al señor presidente por esta iniciativa de esta Copa Estrella de Colón y que con ello reforzamos los valores. Las sedes establecidas están en los distritos de Portobelo, Santa Isabel, Donoso, Chagres, Omar Torrijos y Colón. ¿Cómo no? Tengo que estar fortaleciendo con el equipo. ¿Y de qué comunidad son? De Portobelo. ¡Cortobelo! Tenemos que ganar la Pucua. Las rondas semifinales y finales están programadas para el 27 de octubre, la Copa de las Estrellas de Colón. Soy Delfia Cortés, Next Noticias.